Hola, ¿cómo están? Bienvenido a la clase número 7 de entrenamiento funcional. Bueno, antes de comenzar, agradecer al Consejo Regional, a sus consejeros por la oportunidad de realizar este proyecto a través de redes sociales para todos ustedes. La clase número 7, hoy no trabajamos con implementos, trabajamos solamente con peso corporal y nos vamos a enfocar un poquito en el abdomen. Ya, vamos a trabajar punto de cardio, una clase un poco más rápida, más intensa, donde vamos a trabajar con el método Tabata de 20 segundos de trabajo intenso por 10 segundos de descanso. Muy bien, nos preparamos para comenzar con la movilidad articular. Bien, comenzamos, movilidad articular, brazo adelante, amplio y suave. Recuerda, son 10 repeticiones por ejercicio. Y hacia atrás. Muy bien, brazo extendido, cruzamos el frente. Arriba y abajo. Siempre mirando al frente, ardomen contraídos para la recta. Muy bien, soltamos muñecas. Vamos, importante esta parte de la clase, la movilidad articular. Nunca saltársela. Muy bien, extendemos codo al frente. Perfecto, seguimos bajando, cadera fija, giramos solamente el tronco. Muy bien, hombro atrás, parte recta, tocamos a los costados. Muy bien, mano en la cadera, espalda recta, hombro atrás y hombro atrás y adelante. 10, ahora separamos por mi cama en los pies y cruzamos abajo. 10, ahora separamos por mi cama en los pies y cruzamos abajo. Muy bien, pies paralelo al ancho de las caderas. Tomo rodillas, bajo y subo, suave. Muy bien, tobillos suavemente a un lado. Cambio al otro lado. Todo suavemente, ningún ejercicio esforzado. Vamos. Recuerden que estamos recién activando las articulaciones antes del trabajo muscular. Muy bien. Ahora, recuerden, hacemos dos sentadillas, dos estocadas. Y hacemos cuatro sets. ¿Listo? Abajo. Uno, dos, mano en la cadera, paso del frente, tres, punto, cuatro. Eso es una serie. Segunda. Uno, dos, mano, tres, cuatro. Dos series, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Van tres series. Y la última, la hago de lado. Uno, dos, mano en la cadera, saco pecho. Uno, tres, marca. Cuatro. Muy bien, agregamos un ejercicio hoy día. Punta de pie hacia afuera. Vamos a bajar en sentadilla. Bajo y aquí me muevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, arriba, no olviden hidratar. Y nos vamos con el calentamiento específico. Muy bien, continuamos con el calentamiento específico. Vamos a hacer cuatro ejercicios, doce repeticiones de cada uno. ¿Listo? Comenzamos. Primer ejercicio, sentadillas, profunda, bajo y subo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Segundo, vamos abajo. Plancha y hago caladores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Plancha y tijeras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y el último arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Muy bien, esta es una serie que la hacemos tres veces. Muy bien, la voy a hacer una vez más. Ahora de lado. Tres, dos, uno, baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Abajo, plancha y caladores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tijeras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Arriba. Último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Muy bien, llevamos dos series, le toca la tercera, vamos. Muy bien, ya terminamos el calentamiento, nos vamos por la parte más intensa. Vamos a trabajar cuatro minutos, ocho ejercicios. Veis que segundos por cada uno, diez segundos de descanso. Vamos a utilizar para algunos ejercicios la colchoneta o más lo que tengo para trabajar en el suelo, así que lo dejamos ahí. Vamos, vamos a hacer la primera serie, cuatro minutos y esa hay que repetirla cuatro veces. Hoy día trabajamos 16 minutos de intervalo. Así que nos preparamos, no olvides hidratarse. Agüita. Y comenzamos, vamos. Primera serie. Ocho ejercicios. Primer ejercicio, partimos de pie con salto de tijera. ¿Listos? Atentos a la música. Ahora. Dale. Tenemos 20 segundos de trabajo. Cada uno a su ritmo. Lo más importante es mantener los 20 segundos continuos. Vamos, recupera. Puedo hacer caminata o trote suave del lugar. Segundo ejercicio. Salto de la cuerda, saca pecho, muevo las manos, salto de punta de pie. Mantengo acá. Descala. Sin parar. Recupera. Tercer ejercicio. Vamos abajo, escaladores. Lancha uno y uno. Tijera. 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 Ya está Ahora Aponeamos los pies Brazos extendidos Se mantienen acá Solo subo corto Vamos Cortito arriba La vista hacia adelante Mantiene las rodillas Trabajo abdomen Vamos Descansó Último abdomen en colchaneta Manos atrás de la cabeza Ambos pies en el aire Y cruzamos Acá Uno Dos Arriba Último ejercicio de la serie El más intenso Cortan el lugar Arriba Arriba Acelero Vamos Subo rodillas Saca pecho Pone los brazos Esquipi Arriba Sube Bien Bien Recupera Esto es una serie Hacemos cuatro Pulso alto Pulso alto Pulso alto Y trabajemos la resistencia Muy bien Terminamos las cuatro seis Hidratamos Y nos vamos a elongar Separa los pies Toma aire grande arriba Haciendo la resistencia Y nos vamos a elongar 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 con cardio. Tira la mano. Cambio. Vamos, esta rutina completa nos debería llevarles más de 35 minutos. 40. Depende de los descansos que pongan entre una serie y otra. Muy bien. Hombro. Recuerda que mantenemos 10 segundos por ejercicio. Muy bien. Esta parte es igual de importante que en la movilidad anterior. Ya. Por favor no se salte ninguna parte de la cabeza. Trata de hacerla completa de principio a pie. Cuadre. Contra el abdomen. Toma el cuerpo por detrás de la cabeza. Alongamos el tríceps. Cambio. Muy bien. Relajamos los brazos y nos vamos con piernas. Razo arriba. Comenzamos con cuádriceps. Suelta suave. Cambio. Arriba. Mantengo el equilibrio. Junto al frente. 10 segundos. Muy bien. Ahora, buena pena que el día de frente de la otra pescada te va a poner bien antejo. 10 segundos. cambio. Cambio. Muy bien. Manos en la cadera. Vamos a dar un paso al frente y voy a mantener acá. Saca fecha y mantengo. Muy bien. Cambio. Baja. Mantengo. 10. Muy bien. Se paro los pies. Rodillas extendidas. Nalo arriba. Grande. Exhalo. Baja el tronco. Un pie abajo. Muy bien. Con las dos manos hacia un lado. Cambio. Al otro lado. Perfecto. Mantengo. Mantengo la separación de los pies. Lo entro en la rodilla y llevo la cadera atrás. Aguanta 10. Cambio. Recuerda, la cadera va a entrar. No la rodilla hacia adelante. Muy bien. Arriba. Y último. Que es junto. Inhala profundo. Arriba. Exhala. Bota el aire. Relaja el tronco abajo. Siempre la rodilla extendida. Y lo hacemos una vez más. Grande arriba. Inhalo. Exhalo. Abajo. Muy bien. Sudo lentamente arriba. Perfecto. Hemos terminado la clase de hoy. Trabajamos cardio con un poquito localizado de abdomen. Ya recuerda siempre hacer la movilidad articular. Realizar el calentamiento. El desarrollo de la clase será lo más intenso que puedas. Y terminar con la rodación. Siempre hidratándote antes, durante y después de la clase. Para terminar agradecemos al consejo regional, a sus consejeros por la oportunidad de realizar estas clases a través de la red de sución. Para la próxima clase solamente colchoneta o algo para trabajar en el estudio. Muy bien. Los espero. Chau chau.